Biografía de Lope de Vega Escritor español, Madrid, 25 de noviembre de 1562, Madrid, 27 de agosto de 1635. Su nombre completo era Lope Félix de Vega Carpio, también conocido por su apodo el Fénix de España. Lope de Vega fue un destacado dramaturgo y poeta del siglo de oro español, autor de hasta 1800 obras de teatro. Y varios cientos de piezas dramáticas más cortas, de las cuales se conservan 431 obras de teatro y 50 piezas más. Lope de Vega fue el segundo hijo varón de Francisca Fernández Flores y Félix de Vega, un matrimonio montañés que se ganaba la vida con su profesión de bordadores. El poeta Vicente Espinel le enseñó latín y castellano de 1572 a 1573, y al año siguiente ingresó en el Colegio Jesuita Imperial, donde aprendió los rudimentos de las humanidades. Cautivado por su talento y gracia, el obispo de Ávila lo llevó a la Alcalá de Henares, Universidad Complutense, en 1577 para estudiar para el sacerdocio, pero Vega pronto dejó la universidad tras conocer y tener relaciones con una mujer casada. A la muerte de su padre en 1578, la tienda de bordados pasó al marido de una de las hermanas del poeta, Isabel del Carpio. Más tarde, Vega adoptó el noble nombre de Carpio para darle un tono aristocrático a sus apellidos. Adquirió una educación humanista de sus abundantes aunque fortuitas lecturas en antologías eruditas y, en 1583, participó en la expedición española contra las Azores. Para entonces, Vega se había establecido como dramaturgo en Madrid y vivía de sus comedias, dramas sociales tragicómicos. También ejerció un papel indefinido como caballero asistente o secretario de varios nobles, adaptando su papel como sirviente según la situación. En este momento, también, la vida del poeta ya se inició en un curso de pasión tempestuosa. Rendido a la belleza femenina que lo sacó de la universidad fue seguida por Elena Osorio, una actriz de excepcional belleza y madurez. Su relación romántica con ella fue intensa, violenta y estropeada por los celos de Vega por el enlace de Elena con el poderoso galante don Francisco Perrenot de Granbelle, sobrino del cardenal de Granbelle. Finalmente, cuando Elena abandonó al poeta, él escribió libelos tan feroces contra ella, y su familia que llegó a la cárcel. La difamación continuó en un caso judicial en 1588, que lo envió al exilio de Castilla durante ocho años. En medio de este increíble escándalo judicial, Vega secuestró a Isabel de Urbina, la belisa de muchos de sus poemas, la bella hermana de 16 años del conde mariscal de Felipe II. Se vieron obligados a casarse, y el nuevo esposo partió de inmediato con la armada española contra Inglaterra. A su regreso, pasó el resto de su exilio en Valencia, en ese momento un centro de considerable actividad dramática, y se dedicó a la escritura seria de obras de teatro. Aquí también se dedicó a escribir romanceros, o poesía de baladas, que se había puesto de moda. En 1590 fue nombrado secretario del Duque de Alba, a quien siguió a Toledo y luego a la finca ducal de Alba de Tormes, donde su esposa murió en el parto en 1595. Subastó todo lo que tenía y se fue a Madrid, donde su concubinato público con la viuda Antonia Trillo de Armenta le causó otra demanda en 1596. Había dejado el servicio del Duque en 1595, y en 1598 fue a la casa del Marqués de Sarriá, con quien permaneció hasta 1600. En algún momento alrededor de 1595 también conoció a la actriz analfabeta y singularmente hermosa, Micaela de Luján, quien iba a ser por casi 20 años el amor más pacífico del poeta, ella era la Camila Lucinda de numerosos versos magníficos compuestos para ella por Vega. Tomó una segunda esposa, Juana de Guardo, hija de un rico carnicero, con quien tuvo dos hijos, Carlos Félix y Feliciana. Fue ridiculizado sin piedad por sus enemigos literarios por una unión tan oportunista. Desde 1605 hasta su muerte, permaneció como secretario confidencial y consejero del Duque de César, con quien mantuvo una correspondencia voluminosa y reveladora. En 1608 también fue nombrado para un puesto sinecure como familiar de la Inquisición y luego fiscal, promotor fiscal, de la Cámara Apostólica. Para entonces, Vega se había convertido en un poeta famoso, y ya era considerado como el ave fénix del ingenio español. En 1609 publicó Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, Nuevo arte de escribir obras de teatro en este tiempo, un poético tratado en el que defendió sus propias obras con más ingenio que efectividad. En 1610, en plena producción literaria, en el camino a sus 500 comedias, Vega trasladó definitivamente su hogar de Toledo a Madrid. En Madrid, Vega se vio afectado por circunstancias dolorosas que le complicaron la vida en un periodo en que todavía era muy creativo. Juana se enfermó, tuvo un aborto espontáneo y vivió en precaria salud bajo el cuidado constante de Vega. Carlos Félix, su hijo favorito, también se enfermó y murió en 1612. Juana murió en el parto con Feliciana, y Micaela de Luján también debe haber muerto durante ese tiempo, ya que Vega se llevó a su propia casa a los niños que quedan de esta relación, Marcela y López Félix, o Lopito. Estas angustias llevaron al poeta a una profunda crisis religiosa. En 1609 ingresó en la primera de varias órdenes religiosas. A partir de este momento, escribió casi exclusivamente obras religiosas, aunque también continuó su trabajo teatral, que era financieramente indispensable. En 1614 ingresó al sacerdocio, pero su servicio continuo como secretario y defensor de su patrón, el duque de César, le impidió obtener los beneficios eclesiásticos que buscaba. El duque, temeroso de perder los servicios de Vega, logró que uno de los antiguos amantes del poeta, la actriz Lucía de Salcedo, sedujera a Vega. El duque recuperó así permanentemente a su secretaria. Posteriormente, Vega se involucró en nuevas y escandalosas relaciones románticas. En 1627 su verso épico sobre la vida y ejecución de María, reina de Escocia, la corona trágica, que se dedicó al papa urbano VIII, trajo en recompensa un doctorado en teología del Colligium Sapientiae, y la cruz de la Orden de Malta, de la cual surgió su uso orgulloso del título fray, hermano. Sus últimos años estuvieron llenos de tristeza. Su última amante, Marta de Nevares, quien compartió su vida desde 1619 hasta su muerte en 1632, perdió primero la vista y luego la cordura en la década de 1620. La muerte en el mar de su hijo López Félix del Carpio, y Luján y el secuestro y abandono de su hija menor, Antonia Clara, ambos en 1634, fueron golpes que le destrozaron el alma. Su propia muerte en Madrid en agosto de 1635 evocó el duelo nacional. Vega se identificó como dramaturgo con la comedia, un término integral para el nuevo drama del siglo de oro español. La productividad de Vega para el escenario, aunque exagerada por el informe, sigue siendo fenomenal. Afirmó haber escrito un promedio de 20 hojas por día a lo largo de su vida, y dejó intactas apenas una beta de escritura entonces actual. Cervantes lo llamó el prodigio de la naturaleza. Juan Pérez de Montalbán, su primer biógrafo, en su fama póstuma, 1636, atribuyó a Vega un total de 1800 obras, así como más de 400 autos sacramentales, obras alegóricas cortas sobre temas sacramentales. La primera figura del dramaturgo de 230 obras de teatro en 1603 se eleva a 1500 en 1632, más de 100, se jacta, fueron compuestos y representados en 24 horas. Se conocen los títulos de 723 juegos y 44 autos, y los textos sobreviven de 426 y 42, respectivamente. La primera fecha firme para una obra de teatro escrita por Vega data de 1593. Sus 18 meses en Valencia en 1589-1590, durante los cuales estaba escribiendo para ganarse la vida, parecen haber sido decisivos en la formación de su vocación y su talento. La influencia en particular del dramaturgo valenciano Cristóbal de Virhues, 1550-1609, fue obviamente profundo. Hacia el final de su vida, en el laurel de Apolo, Vega atribuye a Virhues que, en sus famosas tragedias, sentó las bases de la comedia. Las cinco tragedias de Virhues, escritas entre 1579 y 1590, muestran una evolución gradual desde una imitación de la tragedia griega tal como la entendieron los romanos hasta el umbral mismo de la comedia romántica. En el proceso, los cinco actos que antes eran típicos de las obras españolas se han convertido en tres. El coro clásico ha dado lugar a comentarios dentro de la obra, incluido el implícito en la expansión del papel de un sirviente al de confidente. Las unidades de tiempo, lugar y acción han desaparecido, dejando a cada acto su propio escenario en el tiempo y el espacio. Y el verso en blanco en decasílabo ha dado lugar a una variedad métrica que, buscando reflejar cambios de humor y situaciones, también sugiere el notable grado delirismo que pronto impregnará el drama. La confusión del efecto trágico del drama español con una mera acumulación de sucesos trágicos ha desviado el énfasis de la representación profunda del personaje a la complejidad de la trama, la acción y el incidente, y el énfasis resultante en intrigas, malentendidos y otros dispositivos de intrincado, y la trama dramática complicada ha roto las viejas divisiones entre géneros dramáticos a favor de un tipo esencialmente mixto, trágico media, que pronto se conocería simplemente como comedia. Finalmente, al retratar inicialmente a reyes y príncipes de edades remotas, Virués comenzó a representar a la España casi contemporánea y a hombres y mujeres comunes. No se puede afirmar que Vega aprendió todo su arte de Virués. Bartolomé de Torres Naharro a principios del siglo XVI ya había esbozado el capa y espada juego de modales de clase media. Una década antes de Virués, Juan de la Cueva había descubierto el dramático interés latente en la historia española anterior, y su potencial atractivo para un público que responde agudamente a la grandeza nacional. En la formación de la comedia, esto resultó ser otro factor decisivo en el que Vega se ató instintivamente. Fue en este punto que Vega recogió la herencia y, por pura fuerza del genio creativo y la fertilidad de la invención, le dio a la comedia su fórmula básica, y la elevó a un pico de esplendor, rechazando firmemente las reglas clásicas y neoclásicas. Pocas de las obras que escribió Vega eran perfectas, pero tenía un sentido infalible para el tema, y los detalles que podrían hacer que una audiencia consciente de estar en la cima de la grandeza de su país responda a un reflejo en el escenario de algunos de los ingredientes básicos de esa grandeza gracias a él, la comedia se convirtió en una gran caja de resonancia para cada acorde en la conciencia española, un drama nacional en el sentido más verdadero. Las obras de Vega abarcan un vasto horizonte. Tradicionalmente, sus obras han sido agrupadas como religiosas, mitológicas, clásicas, históricas, extranjeras y nacionales, pastorales, caballerescas, fantásticas y de modales contemporáneos. En esencia, las categorías se reducen a dos, tanto en el contexto español, la obra heroica e histórica basada en una historia o leyenda nacional, como el drama de capa y espada de modales e intriga contemporáneos. Para sus obras históricas, Vega saqueó la crónica medieval, el romancero y la leyenda popular y la canción por temas heroicos, elegidos en su mayor parte por poner de relieve algún aspecto del carácter nacional o de esa solidaridad social en la que descansaba la grandeza de la España contemporánea. La concepción de la corona como fuente de justicia, y baluarte de los humildes contra la opresión inspira algunas de sus mejores obras. Peribáñez y el comendador de Ocaña, el mejor alcalde, el rey, y Fuente Ovejuna siguen siendo memorables y muy dramáticas de los derechos inalienables del individuo, como lo es el caballero de Olmedo en un plano social más exaltado. En Fuente Ovejuna toda la aldea asume la responsabilidad ante el rey por el asesinato de su señor supremo y gana su exoneración. Este experimento en psicología de masas, el más conocido fuera de España de todas sus obras, evocó una respuesta particular del público en la Rusia zarista. Los juegos de capa y espada de vega se componen de los mismos ingredientes y presentan las mismas situaciones básicas, los galanes y las damas caen sin cesar dentro y fuera del amor, el punto de honor a veces se compromete, pero muy raramente el corazón, mientras que los sirvientes imitan o parodia la acción principal y uno, el gracioso, ejerce su ingenio y sentido común al comentar las locuras de sus superiores sociales. El perro del hortelano, por la Puente Juana, la dama Boba, la moza de Cántaro, y el villano en su rincón se consideran unas de las mejores obras en este tipo de género menor pero aún entretenido. Todas las obras de vega adolecen de apuro en la composición, en parte consecuencia del deseo insaciable del público por la novedad. Sus primeros actos suelen ser los mejores, con el tercero un rápido corte de nudos o la atadura de cabos sueltos que tiene muy poco en cuenta tanto la probabilidad como la psicología. También había un límite para su ingenio en la recurrencia de temas y situaciones básicas, particularmente en sus juegos de capa y espada. Pero los defectos de vega, como su fuerza, derivan de la precisión con la que proyectó en el escenario la esencia de su país y edad. Las obras de vega siguen siendo fieles a la gran época de España en la que había nacido y que había llegado a conocer, intuitivamente en lugar de estudiar, como nadie lo había conocido antes. Las obras no dramáticas de vega en verso y prosa llenaron 21 volúmenes en 1776-1779. Gran parte de esta gran producción se ha marchitado, pero su variedad sigue siendo impresionante. Vega escribió romances pastorales, historias en verso de eventos recientes, biografías en verso de santos españoles, largos poemas épicos y burlescos sobre tales obras, y cuentos en prosa, imitando o adaptando obras de Ariosto y Cervantes en el proceso. Sus composiciones líricas, baladas, elegías, epístolas, sonetos son innumerables. Formalmente confían mucho en la presunción, y en el contenido proporcionan un comentario continuo sobre toda la vida emocional del poeta. Entre las obras no dramáticas específicas que merecen ser mencionadas están las 7000 líneas Laurel de Apolo, 1630, que representa la coronación de Apolo de los poetas de España en el Icon, que sigue siendo de interés como guía para los poetas y poetas de la época, La Dorotea, 1632, un capítulo de autobiografía apenas velado en forma de diálogo que crece en estima crítica como el más maduro y reflexivo de sus escritos, y, en último lugar porque proporciona un puente y una clave para sus obras, el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Esta disculpa en verso se basaba en el sólido principio aristotélico de que el primer deber del dramaturgo es mantener y satisfacer a su audiencia. La comedia, dice en efecto, se había desarrollado en respuesta a lo que el público español exigía del teatro. El tratado proporciona una imagen clara de los principios y convenciones de un drama que tiene derecho a ser llamado nacional en su estrecha identificación con los valores sociales y las respuestas emocionales de la época. Gracias por ver el video.